Novel de la Rosa, ustedes lo conocen ya del recetario con Eladio y con Héctor Guerrero Heredia y el viejo Eladio como le dice él a veces, pero bueno que está por aquí también. Tiene un libro que se llama La mentira como estrategia psicosocial. Pero ya que él va a hablar de la mentira, esta está muy vinculada a los políticos. De hecho nosotros nos quejamos mucho de lo tanto que nos mienten los políticos. Y yo quiero aprovechar a Noel que es psicólogo y que ha escrito este libro sobre la mentira para que hablemos de eso, de los políticos y la mentira. Noel, primera pregunta, ¿la mentira en el político tiene que ser visto sí o sí como algo psicopatológico? Bueno, saludos a Noel y a todo tu público. Yo pensé que tú ibas a venir un poquito más calmado, pero viene con la intensidad de siempre. Una pregunta sumamente interesante porque si hacemos un estudio de todos los sistemas políticos que se han planteado desde el punto de vista ideológico, podemos ver que se plantea el sistema político ideal es la democracia, en donde el pueblo es quien domina. Sin embargo, hay países donde la democracia nunca se ha llegado a aplicar de manera como se plantea teóricamente. Eso pone la disyuntiva de que los políticos se vean en la imperiosa necesidad de como en la práctica no aplican lo que plantean, le ha ido creando, sobre todo en Latinoamérica, una mala fama. Las personas que más tienen que mentir precisamente son aquellas personas que son más descubiertas en la mentira y que sistemáticamente no cumplen con lo que prometen. Pero mienten más porque tienen que tapar una mentira con otra. Bueno, es todo una cadena de mentiras. Mienten para conseguir el favor del voto, mienten para justificar lo malo que hacen y mienten para mantenerse en el poder. Este libro lo tengo ahora, pero no sé si por casualidad, hablando de políticos sin mentira, esté la frase aquella de Winston Churchill que decía que en la guerra la verdad es tan valiosa que hay que protegerla con murallas de mentiras. Bueno, precisamente en el segundo tomo, que lo vamos a presentar luego, está esa expresión y está la expresión que dice que también la política es una guerra sin infusión de sangre y la guerra es política con sangre. Lo que quiere decir que es difícil que dentro del proceso de conseguir el poder, todas las relaciones aneudis son de poder. Siempre el ser humano quiere imponerse al otro, pero la política es una manifestación más natural y es lamentable porque el origen de la política no tiene que ver necesariamente con hacer el mal, sino con establecer un ordenamiento de relaciones entre los ciudadanos. Pero cuando se habla de lo que es la práctica política y Nicolás Maquiavelo lo describió de manera magistral, que para mí fue el que hizo una explicación más concreta de lo que es la práxis política, y ahí vemos que el instrumento por excelencia es esconder la realidad, ya sea alterándola, quitándola, poniéndola o sustituyéndola totalmente. El político miente por un tema estratégico. Es una estrategia que la debe utilizar obligatoriamente. O sea, la mentira en la política no es una elección. No es una elección. No, no es una elección, es una obligación. En el amor también, igual en el amor. Espérate, espérate. O sea, la mentira en la política, repite eso. Es una obligación. Una obligación. Sí, porque... Pero entonces eso hace que el político quede absuelto moralmente. No, moralmente no, porque si la... No, no, pero cómo tú puedes... No, porque vamos a ver. Ambas cosas. ¿Qué tú piensas? La mentira es mala. Es un mecanismo social. Es un mecanismo de supervivencia también. Y tú la utilizas también para hacer el bien. La verdad siempre es buena. De hecho, si tú buscas a Platón en la antigua Grecia, por ejemplo, Platón dice, la mentira debe estar reservada exclusivamente para los gobernantes porque hay informaciones que el pueblo no debe saberla porque de saberlo... Sí, pero yo quiero que tú me convalides moralmente al político que miente por obligación con el juicio popular de un pueblo que se siente defraudado por ese ejercicio y que casi siempre le pasa, digamos, un juicio estrictamente moral. Ok, yo estoy hablando de la estrategia, no estoy hablando del sistema de valores, porque si tú sometes a la verdad también a un sistema de valores, la verdad en ocasiones atenta contra otros valores que son más importantes, como el amor, como la felicidad y como la empatía. O sea, no siempre se debe utilizar la verdad. Yo comprendo eso, pero toma en cuenta lo siguiente. Tome en cuenta que al mismo tiempo que en efecto un político, haciéndola de estratega o dejándose llevar por sus estrategas, asume que tiene que mentir por obligación, esa realidad se da en una realidad más amplia, en la cual tenemos una población, un electorado que le va a pasar factura por eso. No, el electorado realmente... ¿De población electorado? Sí, no, igual, la población no pasa factura porque le hablen mentiras, la población le pasa factura cuando están sus necesidades insatisfechas. Pero cuando está llegando el tiempo de votar nuevamente, en donde los políticos hacen tres años de gobiernos mal, y el año ya cuando se está culminando se van a reelegir o quieren que su partido se mantenga, entonces diseñan toda una serie de estrategias sistemáticas y ya tienen especialistas de la conducta, sociólogos, antropólogos y mercadólogos para diseñar ese andamiaje y también entregar dádivas, sobre todo en los países latinoamericanos, donde el paterlanismo está a la orden del día. Cuando tú le generas necesidades a una persona, las personas no te van a investigar si lo que le estás dando de verdad o de mentira, las personas van a preguntar, ¿eso me satisface? Por eso los países donde los partidos son buenos y hacen buen gobierno y no hay pobreza, tú ves que los políticos pasan por cualquier lugar, van a su oficina en bicicleta y no es una cosa del otro mundo. En los países latinoamericanos, los políticos son dioses, precisamente porque ellos saben que si resuelven problemas, entonces no van a tener la manera de cómo manipular a su antojo al pueblo. ¿Tú confiarías en términos humanos en un político al cual tú le has descubierto que ha mentido por obligación? Si la mentira que él enarboló era para hacer el mar, nunca confiaría en él. Pero si la mentira que construyó era con el propósito de hacer el bien, entonces sí confiaría en él. Porque en definitiva, para aclararte esa parte, yo no juzgo ni la mentira de la verdad, yo juzgo la intencionalidad de la mentira. Si la mentira se hace para construir, entonces la mentira está bien. De hecho, solo dos personas, tres, han desafiado el tema de la mentira de manera acre, de manera furibunda. San Agustín y Emanuel Kant. Y tú sabes que Emanuel Kant es un imperativo categórico. Y tú sabes que San Agustín es un tema religioso. Porque la Biblia dice que Dios es la verdad y que Satanás es la mentira. Entonces, independientemente de que San Agustín haya mentido en sus libros, él estaba defendiendo coherentemente en lo que él cree, que es en Dios. Entonces, por eso yo le digo, enfoquemos el concepto mentira en función de su intencionalidad, no en función de que es malo porque lo dijo Kant o porque lo dijo San Agustín. ¿Has descubierto a un político dominicano en el cual, de tanto mentir, la misma se haya convertido en algo ya más cotidiano que estratégico? Y que esté vivo. Sí, exactamente. Dime quién entonces. Hay políticos que le han descubierto por su capacidad discursiva, por su oratoria. Entonces, de repente, el sueño que se vendió fue tan alto y las expectativas fueron tan grandes que no se pudieron cumplir en un momento determinado donde el poder, ¿sí? Ya no estaba con él y se le ha despojado, automáticamente el pueblo dejó de querer. ¿De quién estamos hablando? Hay otro político que de chencha en chercha también disfraza la mentira y el pueblo dominicano no lo asume como mentira porque la chercha te genera a ti dopamina y la dopamina te bloquea el juicio para poder tú discernir y las alertas se disminuyen. ¿Sabía eso que acabas de decir Hipólito Mejía antes de establecer su estilo? Hipólito Mejía tiene un estilo muy peculiar de mentir. Leónel Fernández tiene un estilo muy exquisito de mentir. Ok. ¿Cómo miente Hipólito? ¿Cómo miente Leónel? Leónel utiliza todos los fundamentos que utilizaban los antiguos sofistas. Utiliza la oratoria, ¿sí? Y hace todo un ordenamiento de su sistema locutivo para poder de alguna manera convencer estéticamente a quien lo escucha. En el caso de Hipólito, Hipólito lo hace construyendo chistes que es un elemento característico del pueblo dominicano y de repente entonces también tiene un impacto. La gente se lo deja pasar, pero tiene mucho de verdad. O sea, ese chiste, esa chiste, psicoanálisis se lo plantea, tiene mucho de verdad, pero la gente no se enfoca en la verdad sino se enfoca en el chiste. Se cuenta que Goebbels cuando quería sacar de la esfera de influencia a alguna figura dentro del partido, por ejemplo, mencionaría a Martin Borman, mencionaría de repente así figurativamente a Rudolf Hess, él lo que hacía era, su gran amigo, precisamente, que hacía chistes, se mofaba de ese individuo a solas con Hitler y eso iba socavando el respeto que Hitler sentía por ese individuo hasta que llegaba un punto en el cual cuando Goebbels veía que ya el respeto y la valoración que tenía Hitler hacia ese individuo y ya había mermado, le daba el tiro de gracia creando una situación en la cual la dignidad o más bien el valor de ese individuo quedaba comprometido, pero comenzaba con los chistes. Tú estás hablando del genio, de la publicidad política. Y es verdad que él fue que dijo que miente, miente, que algo queda. Eso es más viejo de ahí. Sí, uno de los principios, obviamente, que si tú buscas referentes hacia atrás va a encontrar, pero quien sintetiza en sus principios de la publicidad mediática, de la propaganda política es Joseph Goebbels. Y no tan solo como teoría, porque tú tienes a Noam Chomsky, que plantea los principios de la manipulación mediática que viene también de un francés, pero no lo aplicó nunca, sino Joseph Goebbels aplicó de manera sistemática esto y logró algo que difícilmente se puede lograr, es que toda una nación esté conteste de que hay un grupo de seres humanos que deben ser eliminados. Lo que quiere decir que eso fue profundamente efectivo y todavía hoy esos principios siguen utilizando. Si tú analizas en República Dominicana, eso se aplica de manera majestad. Entonces, aquí de cara a los políticos dominicanos, cuando hablamos de Leonel, de Danilo, de Hipólito, según lo que tú planteas, no es la mentira lo que tenemos que reprocharles, sino, tú dices, la intencionalidad. Pero para tú convalidar eso, incluso moralmente, tú tienes que inferir como tal que esa intencionalidad es buena. Pero hay algo, hay una disonancia cognitiva ahí, porque nosotros siempre decimos, el presidente tiene buenas intenciones. O sea, lo asumimos como tal. Sin embargo, en la práctica vemos que muchas de esas mentiras terminan mal. O sea, siempre a vista no había entonces una relación entre la buena intención y el resultado de la mentira. Bueno, entonces ahí la mentira tiene, de repente, una mala fama. De hecho, yo tomo la Biblia, los pasajes de la Biblia donde la mentira tiene un rol protagónico y cómo de manera aviesa la asocian a eventos que te riñen contra esas creencias. Lo mismo pasa en el ámbito social. En donde asocian la mentira a los eventos desinleñables, pero sin embargo no asocian a la verdad. Y con la verdad, tú puedes cometer también actos atroces que no se justifican. Si me siguen, hay verdades que se aplican para cometer violencia. Hay verdades que se aplican para tú ser despiadado y te escondes detrás de una supuesta verdad que es una construcción de tu realidad que no es la realidad. Porque ahí viene la pregunta. ¿Tiene a Neudi, tiene Ladio, tengo yo la capacidad de poder abstraer toda la realidad y poder construir una verdad que sea fiel a la realidad? Eso es imposible. Entonces puede ser que tú tengas las mejores intenciones en el discurso y que sea verdad, pero cuando llegues al poder, las condiciones no te beneficien y de repente tú quedas como mentiroso cuando tenía real y efectivamente buenas voluntades. Yo analizo en el segundo tomo precisamente cómo el poder puede aplastar al ser humano y cómo un ser humano con buenas intenciones cuando llega a tener tanto poder no puede hacer absolutamente nada porque el poder lo aplasta. Tú eres un devoto de la frase aquella te miento, o sea, te ofendo con sinceridad o te miento por educación. Exacto, exacto. Una de las mentiras más frecuentes es la que tú acabas de mencionar, la de la educación. Cuando yo llego al lugar, tengo que tener cortesía. ¿Cómo estás? Y te estás llevando el diablo ¿qué tú dices? No, no me dice que no, pero también decir bien es algo estratégico e inteligente porque lamentablemente nadie quiere estar en el entorno de a quién le está yendo mal. La gente adopta el comportamiento de la paloma, va donde hay pan, entonces es lamentable, pero oigan esto, en el momento que más mal te está yendo a ti económicamente, ese es justo el momento en el cual tú tienes que proyectar que mejor te está yendo porque peor que le vaya mal a la gente es que la gente lo sepa, se ahuyente de ti y con irse de tu lado lo que se están es cerrando las puertas que pueden hacer posible que tú cambies tu situación económica. Por eso nunca es conveniente estratégicamente decir que estás mal. En eso que tú planteaste y estás invitando al que está mal a que haga qué. Yo no sé si es mentira, yo sé que es estratégico, es estratégico. Es una estrategia, por eso te digo que es una estrategia y no te estoy juzgando moralmente, estoy analizando neurológicamente, antropológicamente, psicológicamente y neuroquímicamente. ¿Qué estás haciendo con la mentira el mismo ejercicio, atención Eladio, que hizo en su momento Adam Smith con la economía? Sí, sí. Que como la escuela filosófica imperante era, o más bien como el tema filosófico imperante era la moral, las distintas escuelas filosóficas lo que hacían era digamos, no solo estudiar la moral, sino que todo lo demás lo estudiaban a través del prisma de lo moral. Tuvo que llegar a Adam Smith y decir que hay un problema, es que la economía no puede ser estudiada a partir de lo moral, sino de elementos totalmente disociados de lo moral, aunque puede parecer paradójico que él fue quien escribió en 1759 la teoría de los sentimientos morales y en la parte final de ese libro, en la última página, anuncia precisamente la confección de la riqueza de las naciones que se publicó en 1776. Tú estás por lo que veo tratando de estudiar la mentira disociada de lo moral. Tú me diste el argumento más poderoso que yo puedo tener para hablar de esto y precisamente de Adam Smith que siempre hablaba de una mano invisible que lo controlaba todo. Si tú ves la imagen que proyecta en el libro precisamente siempre... Hay una mano en tu hombro. Ah, sí, siempre hay. El psicoanálisis le llama elite o el ello esa parte que está detrás de ti obrándote para que tú te enfoques en el placer, en el ego y te olvides de todo lo otro. Pero hay el super yo que te dice mira, tú tienes que las normas morales aplicarlas. Y finalmente lo que plantea el psicoanálisis que hay una parte en el medio que se llama el yo que te agrupa tanto las pulsiones del elite del ello con lo moral y ahí tú tienes entonces el escribir. Tú tienes parte buena y tú sabes que se han planteado mucho tanto los ingleses cuando vino la famosa pregunta que si uno nace malo o nace bueno los diferentes enfoques teóricos y los franceses también y de repente el hombre está combinado de esas dos cosas. ¿Qué es lo que hace? El contexto determina cuál es el comportamiento que tú vas a tener porque cuando tú naces tú no tienes un sistema de valores ese sistema de valores te lo inculcan en un proceso de socialización con lo que tú naces es con hambre con lo que tú naces es con sed tú naces con frío que esas son necesidades básicas y por eso tú vives luego la sociedad que te va diciendo esto es malo esto es bueno y te va poniendo una camisa de fuerza y para eso tú tienes que mentir. Ahora bien vamos a ver ya disociado lo moral de la mentira como tal en el ambiente profesional el individuo que tiene que ascender socialmente está al igual que el político obligado a hacerlo a mentir es importante esa pregunta que tú haces porque casi siempre el chivo expiatorio aunque con sobrada razón es el político pero también nosotros en nuestras profesiones en algún momento nosotros tenemos que utilizar esta estrategia no importa el cual sea uno de los que se analiza bien también son los médicos por ejemplo que si el médico tiene derecho a mentirle a una persona que se va a morir y este fue el ejemplo que se le puso en un momento a Kant cuando le preguntaron que si una mujer acababa de dar a luz y su hijo se le murió y ella está en riesgo de morir que si era moralmente factible decirle Kant dijo si hay que decírselo como quiera sin embargo nosotros no entendemos que no que tanto la verdad como la mentira son dos insumos que nosotros tenemos que manejar adecuadamente para no producir el mal para no incentivar el desamor y para no reducir a su mínima expresión la empatía o sea un médico pudiera decirle a una mujer que ya él sabe o infiere que en pocas horas va a perder su vida él puede decirle una frase digamos eufemística tranquila usted va a sentir que se va a dormir ahora pero no se preocupe no se preocupe por eso todo estará bien sus hijos están aquí algo así yo planteo en el texto lo que son los placebos sociales placebos sociales son eufemismos como tú lo planteaste que tenemos que utilizar en diferentes contextos en el caso del médico por ejemplo hay una rama de la psicología que se llama la psicología oncológica y el psicólogo oncólogo se llora con el cáncer tiene que salto tiene que bregar con personas que han sido diagnosticada con cáncer para estructurar un discurso que garantice que él reciba la noticia pero que también no se salga a suicidar de ahí como ha sucedido muchas veces y de que es lo que se trata es de tú utilizar el concepto el principio de la escuela alemana la gestal el fondo forma lo importante no es en fondo sino la forma lo importante no es lo que digo sino como te lo digo y ahí tenemos que incurrir en quitar poner exagerar o disminuir es complicado es complicado es complicado bueno cuando salió recuerda cuando salió el príncipe se escandalizaron todo el mundo cuando salió Nietzsche también con la muerte de Cristo se escandalizó el mundo cuando salió también Sigmund Freud con lo inconsciente el mundo se escandalizó yo sé que y tú lo sabes de que nosotros mentimos tenemos que mentir porque la estrategia más grande precisamente es mentir que mentir la última gran mentira dicha para ti en las últimas dos décadas bueno la gran mentira descubierta bueno hay dos tiene que ver con la del 9-11 donde se manejaron muchas teorías conspirativas y también la que se descubrió fue la de Bernie Maddux del piso 19-17 donde este señor engañó a muchas personas con la llamada estrategia Ponzi el esquema Ponzi de unos 64 mil millones de dólares aproximadamente como un hombre se veía hacia afuera tan serio tan prestigioso sin embargo tenía una serie de escombros donde mucha gente incluso se suicidaron por causa de la gran estafa que él produce pero tú tienes también la socialité esta muchacha Ana Delville que estuvo muy famoso también es un modelo social de como nosotros también podemos estructurar toda una vida que no llevamos que no tenemos para poder aparentarlo también bueno la mentira como estrategia psicosocial el libro de Noel de la Rosa tiene un subtítulo naturalmente sincero socialmente mentiroso donde la gente puede encontrar el libro lo puede encontrar en Amazon en este momento también hay una página que se llama tus libros en tu casa ahí usted puede llamar y se lo llevan en su casa aquí en República Dominicana en la escalera cerca de la universidad entre el máximo Gómez y la Universidad Autónoma de Santo Domingo próximamente lo vamos a tener también encuesta y vamos a hacer el lanzamiento oficial el domingo 5 de febrero 9 de la mañana en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mil UAS Noel vamos a hablar donde tú tienes que comprometerte asistir en la UAS domingo 5 de febrero ¿a qué hora? 9 de la mañana ah bueno esa hora pudiera ser esa hora levanto más temprano ese día leo un poco y puedo salir para allá tú vas a tener muchos amigos bueno Noel esperamos tenerte ya en otra ocasión pero hablando de política hablando de poder en República Dominicana y quién sabe regional también por la temática de tu programa impolíticamente correcto exacto esa frase aparece en mi libro en ese contexto desde que lo tenga listo vamos a hacer un programa contigo porque yo sé que aplica bien para la temática de tu programa dicho de paso sea tienes un nivel muy alto y tienes un buen programa y sobre todo la manera como tú te conduces es al más alto nivel y te felicito gracias gracias suerte con el libro yo procuraré sacar mi tiempo para leerlo también así que bueno a ustedes gracias por llegar hasta el final de esta conversación Música Música Gracias por ver el video.